Vamos a repasar las opciones que tienen tanto Bolívar, Die Strongets y Always Ready en su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En el caso de Die Strongets, que hoy día juega a las 18 frente a Huachipato de Chile, con un triunfo el cuadro de Achumani llegará a 10 puntos y poco le importará lo que pase en la última fecha con el gremio, Lance que aún está todavía sin fecha. Lo del Tigre es claro, debe ganar esta noche y tendrá el boleto listo para los octavos. Si empata, se queda con 8 puntos y el panorama se le complica ya que en la última fecha debe visitar al gremio. Bolívar visita desde las 20 con 30 a Flamengo, los celestes van por el punto que les falta para sellar su clasificación. El equipo dirigido por Flavio Robato tiene 10 unidades, Palestino es segundo con 7, Flamengo tercero con 4 unidades, fuera de combate quedó Millonarios. Con una unidad más, la academia llegaría a 11, sería inalcanzable y ganaría la serie del Grupo E. En la Copa Sudamericana, el Grupo A está que arde, pero puede definirse en gran parte esta noche si Always Ready le gana al César Vallejo a las 22 horas y mejor si le hace los dos goles de diferencia para estar arriba. El panorama está así, el Millonario tiene 10 puntos, al igual que el Independiente Medellín, Defensa y Justicia tiene 5, César Vallejo tiene 0, están eliminados. Entonces, Always debe vencer esta noche para sumar 13 puntos y si, por ejemplo, lo hace por una diferencia de 2 a 0, llegará a la fecha final con más 4 tantos de diferencia del equipo colombiano que estaría obligado a ganarle 5 a 0 para quedarse en el primer lugar. Como se puede notar, los tres paseños tienen en sus manos su continuidad en las Copas Internacionales. A la media noche de hoy tendremos un panorama mucho más claro de lo que pueda suceder de aquí en adelante.